Es un gran placer volver a verles. Como están acostumbrados a oír a mi hermano Alfred en estas presentaciones, le permitiré que le suelte a ustedes su discursito habitual. Cuando quieras, querido Alfred, gracias, hermano déspota. He accedido a tomar parte en esta absurda charada porque me aseguraron que se trataba de un programa de variedades en la hora estelar de la televisión. Creo que hemos pecado de varidosos. Vernos actuar a nosotros tiene poco de espectáculo. Les hemos preparado otro mucho más espectacular. Se trata... La máquina de enamorar. Dedicados a la vida del futuro. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Ya no puedo más. Su récord está en treinta, señor. Eso era cuando tenía veinte años. Tiene que esforzarse, señor, si quiere progresar. Te desprecio, Harvey, y maldigo el día en que entraste en mi vida. Bien, eche el veneno fuera, eso alargará su vida. Yo soy invulnerable a los insultos. ¿De veras? Pues vete a la mierda, Harvey. Sí, señor. ¡Olé! 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 Polé, tengo una cita con Peckerman a las cuatro. Llamaré por la bola. Él no responde a la bola, señor. ¿Y cómo nos comunicamos con él? ¿Le pasamos notas por debajo de la puerta? ¿Notas? ¿Notas de papel? ¿Sabes lo que cuesta el papel? ¿Desde cuándo ocurre esto? Hace tres semanas. Trabaja en un nuevo proyecto. ¡Ay! 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 Hazme tuya. Lo que tú digas, pequeña. Señor Peckerman, ya puede pasar. El señor Gold debe haber salido de la ducha. Tengo que hablar con usted, es importante. Claro, pero vamos a la cafetería. Preferiría un lugar más privado. ¿Dónde habías pensado? En mi casa. No te habrás metido en un lío. No, no sé. ¿Te han llamado de la competencia? Lo que ocurre es que estoy pasando una crisis emocional que afecta a mi voluntad de seguir aquí. No hay ningún problema. Esta compañía sigue a tu estrella. Guíanos y te seguiremos. ¿A las ocho? Mejor a las nueve. A las ocho tengo una cita con la señora. No debería dejar que Harvey hiciese eso. Los esfuerzos sin sentido pueden dañar sus circuitos de aprecio. Está bien. Déjalo, Harvey. Por favor, ya basta. Le odio. Está a punto de acudir a su cita de las nueve, señor. Ya no tiene más compromisos por hoy. Buenas noches. ¿Señor Gold? ¿Edgar? Sí. Me dejo el trabajo en la oficina junto con la imagen de científico despistado. Yo creía que tú... ¿Siempre era el mismo? No. A veces conviene cambiar. ¿Puedo ofrecerle algo? Lo mismo que tú. Bueno, yo estoy degustando un armañac que conseguí en el sur de Francia durante mi última excavación. En lo que antes era el sur de Francia, claro. 1988 fue un gran año para el armañac, pese al deshielo, por una larga vida y por nuestro futuro. Edgar, ya no aguanto más. Tanto misterio me desconcierta. Estoy pasando una crisis personal. ¿Qué te pasa? ¿Estás al borde de la quiebra, enfermo, sin ideas? Peor. Estoy enamorado. Para los demás sería un motivo de alegría, pero yo no soy igual que los demás. Cuando el gran ingeniero me programó, fue bastante generoso en algunos aspectos e increíblemente barco en otros. Todos envidian mi mente, pero tratándose de mujeres... Soy un desastre total. No debes infravalorarte. No, no lo hago. Los demás hablan con las mujeres, pero yo sufro un enmudecimiento. Entonces lo vi claro. Fue una visión. ¿Por qué no diseñar una máquina de enamorar? No es posible. Tenemos androides que cocinan, que limpian o que hacen la guerra. ¿Por qué no un androide que sepa enamorar mujeres? Programado para el lenguaje del amor. Sería fantástico. ¿Es factible? Es una realidad. No. ¿Qué cree que he estado haciendo estos últimos tres meses? Noche y día. Hoy esa visión se ha hecho... tangible. Ahora lo único que falta es probarlo. ¿Cuándo has proyectado probarlo? Ahora mismo. Necesito su ayuda. Claro. Haré que todo el mundo se ponga a trabajar. No, no se trata de eso, señor God. Esta es mi criatura. ¿De qué estás hablando? No he creado esto para comercializarlo. No se lo daré hasta haber conquistado a la mujer de mis sueños. ¿Y cuánto vas a tardar? Días, semanas, meses, años. Sin embargo, cuando cumpla su misión diseñaré toda una gama que comercializará como usted quiera. ¿Y cómo sabré yo que funciona? Muy sencillo. Verá los resultados sentado cómodamente en su despacho. No entiendo nada. La mujer de mis sueños es su secretaria. Polet. ¿Polet? Sí. La amo en secreto desde el momento en que la vi. ¿No lo sabía? Claro que no. Soy incapaz de manifestar estos sentimientos. Edgar, podría ser el principio de una nueva era en el diseño de androides. Las posibilidades superan la imaginación. Entonces, trato hecho. Esto es mucho más que un trato, Edgar. Tienes mi palabra de honor. Bien. ¿Cuándo podré conocer al otro? Estaba hablando con el otro. Sal a recibirle a la puerta. Pasa, Polet. Fermín. El papel de señor Peckerman... ...es muy precioso. ¿Y si tú? ¿Papel auténtico? Papel pintado. Resulta tan elegante. ¿Aún no han llegado los demás? Eres la única, Apolete. Te dije que sería una pequeña cena íntima. Solo es tú y yo. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Por ahora le encanta cómo cocina, le encanta su vitalidad, su sentido del humor. Una cena deliciosa, señor Peckerman. No tiene importancia. Tengo un regalo para ti. Ahora hay que cruzar la barrera de la conquista, señor Gold. Confiar. Es algo que espero que aprecies y ames. ¡Qué objeto tan precioso! ¿Qué es esto? Se llama libro. La forma más hermosa de entretenimiento y educación antes de la era del láser. Tengo varios. Ese es mi favorito. Cirano de Bergerac. Tal vez algún día te lo lea. Sería maravilloso, señor Peckerman. Polé, debo confesarte algo. No te he invitado tan solo para cenar. ¡Señor Peckerman! No pretendo una aventura superficial. Yo te tengo en demasiada estima. Quiero que viajemos juntos. ¿Quiere viajar? En efecto, pero un viaje metafísico. El encuentro de dos mentes, mejor de dos almas, caminando juntas. En la carretera del amor. Amor. Ya sé que es precipitado, pero la pasión no se rige igual que otras emociones. Toma mi mano, Polé, y te haré vivir una gran aventura. Eso no es posible, señor Peckerman. ¿Por qué no? Quizá le parezca una locura, pero no me basta con admirar la mente de un hombre. Antes de comprometerme a eso, ¿qué sugiere usted? Tendría que... ¿Qué? Conocerle físicamente. Bueno, lo que tenga que ser, será... ¿Y qué vas a hacer ahora? Por suerte, lo tenía previsto. Lo que tenga que ser, será... Perdona un momento, mi vida. ¿Lo hice bien, Edgar? Estupendo. Perfecto. ¿Algún consejo? Debes ser tú mismo. Querido Peckerman. ¿Qué pasa con mi cita de las 10.30? Que se retrasa tres minutos, señor. ¡Eso ya lo sé, Iota! Edgar, espero que esa noticia que me anunciaste por teléfono esta mañana sea buena. Hoy tengo un día desastroso. Para empezar, he tenido que poner a Harvey de secretaria. Al parecer, Paulette está enferma. Lo está, señor. Lo celebramos y... ¿Qué estás diciendo? ¿Te declaraste? No, señor. Lo hizo Eddie. Fue algo increíble. Yo lo vi por el circuito de televisión. Había puesto una cámara en su anillo. ¿Y qué contestó? ¿Acaso lo duda, señor? Eddie estuvo genial. ¿Dijo que sí? ¡Sí! 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 ¡Gran sí! Tras lo cual, Eddie se la llevó al dormitorio para... la consumación. ¿Su consumación? La nuestra. Como siempre, yo esperaba en el cuarto de baño. Me daba pena que Eddie no participase en el... exquisito acto que iba a tener lugar. Pero... él no puede... En este caso, sí puede. No podía construir una máquina de enamorar sin una respuesta física. El amor es... es la intersección donde la lujuria y la poesía se funden. ¿No crees que eso es arriesgarse? En absoluto. La fidelidad de Eddie está muy reforzada. Una traición haría que se desconectase. Espero que así sea. No podría comercializarlo si el marido no tuviese la seguridad de que su Eddie no iba a volver a suplantarle. No debe preocuparse, señor. En fin. Tomemos una copa para... celebrar. Whisky escocés muy bajo en sodio. Dentro de una semana estaré casado con la mujer de mis sueños. ¿Y yo empezaré a comercializar a Eddie? Tengo que volver al laboratorio, señor Gold. A... Jack. Gracias por todo. Edgar, cierra la puerta cuando salgas. Los planos de Eddie. Desde el más insignificante tornillo. Tu nombre es como una dorada campana en mi corazón. Y cuando pienso en ti me estremezco y la campana se agita y canta. Roxana. Roxana. Por todas mis venas. Roxana. Es Eddie. Está viendo la tele. Eso es, amor. Edgar lo ha dotado de un circuito de evasión. Está en los planos. Solo funciona a pleno rendimiento si se evade un poco. Un fuego oscuro. Una música que sube encrescendo. Pero no es... Señor Gold. Vengo a cerrar nuestro trato. ¿No estaba cerrado? El experimento no ha sido un éxito total. No como tú pensabas. Eddie no conquistó a Paulette por sí solo. Necesito una pequeña ayuda por mi parte para que funcionara. ¿De qué me habla? Paulette está enamorada de mí. Siente un amor real. Por un hombre real. ¿Y los momentos que compartimos? Lo fingió todo, Edgar. Ah. No debes desanimarte, muchacho. El plan no ha sido un completo fracaso. Aunque Eddie no pudiese conquistar a una mujer. Cuando esté perfeccionado, Eddie será algo de lo que ningún hombre podrá prescindir. ¿Sí? ¿Y quién lo perfeccionará? Yo mismo. ¿De veras se cree capaz? En cualquier caso... ...tú no lo verás. Espere. Esto... Esto es... ...absurdo. Vas a reunirte... ...con el gran ingeniero... ...en el cielo. No. Sin embargo, ahora tengo algo que es mío. Y antes no me pertenecía. Yo pronuncié las palabras que la conquistaron. Está besando mis palabras. Mis palabras. Vuelve dentro. Si ves algo sospechoso, avísame. ¿Qué hace ahora? Edgar le puso un circuito de patriotismo. Es tarde. Debemos volver a la oficina. Me repasaré las uñas. Señor Gold. Eddie. Debes vestirte. Nos vamos a futuro base. Tenemos que reprogramarte. ¿Mi rendimiento es malo? No, al contrario. Ha sido tan satisfactorio... ...que te daré nuevas responsabilidades. Suplirás a Edgar en la compañía. Eso no es posible, señor. ¿Por qué no? Porque no puedo suplirme a mí mismo. ¿Cómo? Se ha tomado un montón de molestias para nada. Mató al hombre equivocado. O mejor, al... ...androide. ¿Qué diablo los estás clamando, Eddie? Edgar. Verá, Eddie desde el principio percibió resistencia en Polet. Y por eliminación matemática, el problema era otro hombre. Lo comprobé con una... ...simple prueba olfativa. Su noción para el afeitado es bastante reconocible. Muy inteligente, Edgar. Demasiado para tu supervivencia. Me obliga a matarte de nuevo. Polet, el arma. Polet, el arma. Señor Gold, se... ...equivoca de lleno. Polet, mi vida. ...el arma. Gracias. ¿Qué haces, Polet? Se limita a mostrar lealtad a su... ...creador. ¿Creador? Sí. Trataré de explicarlo. Además de mi doble seductor, necesitaba una nueva Polet. Alguien con sensibilidad... ...y amor. Tener un alma mecánica es mejor que no tenerla. Esta es Paula. Posee las mismas características que Ed y con ciertos dones que le he añadido. ¡Edgar! Que son secretos. No puedo creerlo. Ya sé que es difícil de creer, señor. Paula es tan parecida a... ...Polet que esta mañana estuvo ultimando los detalles del plan con ella. Un momento, esta mañana hicimos el amor, señor Gold. Según Paula, es usted bastante egoísta. Y luego añadió que... ...poco resistente. Paula no responde si no se estimulan sus circuitos amorosos adecuadamente. Lo fingí. Pero si es un androide... ¿Dónde está Polet? La maté. Con un veneno letal administrado directamente por las uñas. Con su laca. ¿Alguna pregunta más, señor Gold? De lo contrario debe... ...reunirse con su amante en el jardín. No saldrás impune, Edgar. Soy imprescindible en la compañía. ¿Puedo asumir mi nueva identidad, Edgar? Desde luego, Jack. En fin, señor Gold... ...vaya despidiéndose. No puedes asesinarme. No. No sería capaz de hacerlo. Ha violado mi circuito de la precio demasiadas veces, señor Gold. ¿Quieres el arma, Harvey? No, gracias. Prefiero usar las manos. Edgar, quiero informarte que como nuevo director ejecutivo de Futuro Base... ...tu departamento tendrá la primera y la última palabra en todas las decisiones. En mi opinión es un espléndido armañac. Adiós. Gracias, Jack. Ahora que estamos solos... ...podemos volver a hacerlo. Eres un androide insaciable. ¡Eres un androide insaciable! Ese sí que es un hombre de verdad. Y luego... ...la tomó en su casa sin riesgo. Alfred lleva demasiado tiempo callado. Alfred, ¿qué estás tramando? Nada. Hasta la vista, amigos. No digan nada. ¡Eres un androide insaciable! Gracias por ver el video.